que conoce bien el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, gráveme, don David, Rosario Robles, la famosa Chayo Robles del sexenio pasado, exsecretaria de Desarrollo Social, extitular de la Sedatu, y señalada como uno de los principales personajes de la estafa maestra, anda en su gira de medios, ahora que salió de la cárcel y la enviaron a arresto domiciliario. Bueno, eso fue lo último que... Ah, no, 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 no es ni arresto domiciliario. Tiene que estar yendo a firmar. Es cierto, no es ni siquiera arresto domiciliario. Que salió, pues, de la cárcel y Rosario Robles lo mismo le ha dado entrevista a Pepe Cárdenas que hoy con Ciro Gómez Leiva y hace declaraciones que son importantes para el análisis. Mi querido Toño, Rosario Robles afirma nuevamente que recibió presiones para declarar culpables, entre ellos a Peña Nieto, a Miguel Ángel Osorio Chong y a Luis Videgaray. Estas son las declaraciones de Chayo Robles en el espacio conducido por el vocero, el portavoz de los malandros, Ciro Gómez Leiva. Al presidente Peña Nieto, ni a Miguel Ángel Osorio Chong. Y ni a Luis Videgaray que también sea claro. Luis Videgaray no me acuerdo, pero también. Pero era clarísimo, nunca a Enrique Peña Nieto, nunca a Miguel Ángel Osorio Chong. Si estuvieron de alguna manera cerca, Rosario, contigo. Pues, mira. Cuando menos te daban algo de viento. Con el COVID nadie estaba cerca porque cerraron casi las visitas. Pero, pues, estuvieron cerca de Mariana algunos. O sea, no quiero aquí decir nombres, pero compañeros míos del gabinete estuvieron cerca de mi hija, estuvieron mandándome mensajes, algunos fueron a visitarme. Ya después vino la pandemia y, por ejemplo, tenía yo programado para allá visita René Juárez y, lamentablemente, se suspendió la visita por el COVID y, pues, ahí me enteré de su muerte que me dolió muchísimo, un gran amigo. Pero, pues, es que cambiaron mucho las circunstancias, ¿no? Con el COVID y las visitas. Pero estuvieron cerca de mi hija y eso lo agradezco muchísimo. Rosario, sales, inicia ahora sí el proceso. Ya son dos preguntas. ¿Tienes fecha de reinicio para la próxima audiencia? ¿Qué significa presentar pruebas? ¿En dónde se interrumpe? ¿En dónde se quedó tu proceso? Y durante todo ese tiempo, tu hija, tú decías necesitamos tener piso parejo. ¿Ya hay un piso parejo? ¿Ya hay condiciones para enfrentar un proceso en igualdad de condiciones? Bueno, no voy a ir todavía a un juicio. ¿El proceso? El proceso está ahorita a nivel del amparo sobre el sobreseimiento de la causa que me iniciaron. Y en el otro caso, hay una suspensión definitiva de la orden de aprehensión. Afortunadamente, por un lado, pues, Epigmenio Mendieta, Javier, que han hecho un gran trabajo. Y por el otro lado, el tema de delincuencia organizada lo tomó el doctor Carrancá, pues, un jurista muy reconocido con los abogados Garrigós. ¿El doctor? No, el doctor Carrancá, Raúl Carrancá. Ah, el don Raúl. Don Raúl Carrancá. Que tiene como 90 años ya. Sí, sí, sí. Sin embargo, es de una lucidez extraordinaria. Entonces, ellos lograron esta suspensión definitiva de la orden de aprehensión. Entonces, a mí me tendrían que volver a citar, a convocar ante un juez, y hay que ver que el juez decida, ¿no? Pero no creo que, de acuerdo a mis abogados, y yo estoy muy tranquila, porque la verdad, no hay pruebas. Quienes tienen la obligación de presentar pruebas es el Ministerio Público. En estos tres años que me han investigado, o sea, yo creo que soy la persona más investigada en México, y sin embargo, no han logrado, porque no hay nada, mostrar, más que el que mis hermanos son producto de su trabajo, su patrimonio, yo también, toda mi vida he trabajado. Entonces, no hay cuentas en los Pandora Papers, ni en los Panamá Papers, ni... Ni en ningún paper. Ni en ningún paper, no hay dineros que no... Bueno, pues yo tengo una cuenta congelada con 20 mil pesos. Eso no, Ciro Gómez Leiva, vocero, de todos los personajes cuestionables de la política mexicana. Le sigue el juego a Rosario Robles. Le pone los balones de pechito, como diríamos en el fútbol. Pero como yo soy un chanate muy apedreado, como dice mi amigo Raúl, pues no me trago. No me trago esos cuentos, ¿no? Vamos a entrevistar a Rosario Robles y puro darle por su lado. Nada más para que quede en el récord, mi querido Otoño, una más, una palomita más en la lista de Ciro Gómez Leiva para que los que son señalados, acusados, pues digan yo soy una blanca palomita que surca por los aires. Y veremos qué pasa también con Ciro Gómez Leiva cuando finalmente se establezca acá en Estados Unidos el juicio de Genaro García Luna. En México, como son las cosas, con ese poder judicial ahora hasta cuestionado por el mismo presidente López Obrador, pues era más que natural que en algún momento saliera Rosario Robles. Eso era, pues, vamos, algo que iba a ocurrir. Pero yo quiero todavía esperar a que se pueda establecer esa justicia, tal vez acá en los Estados Unidos, y que en ese juicio de Genaro García Luna sean mencionados los amigos de ese personaje, amigos que lo apapacharon, que lo defendieron como precisamente Ciro Gómez Leiva. Rosario Robles y su familia obviamente van a establecer, van a hablar de su inocencia, ella tiene que defender su inocencia, su derecho, ¿no? Esa es una realidad que tenemos que entender. Eso lo va a hacer a pesar de que está acusada de una serie de situaciones terribles, de haber sido, pues, vamos, partícipe de nada más y nada menos que la estafa maestra. Esa sí es una realidad. Pero se entiende que ella vaya a defenderse ahí. Lo que no se entiende, lo que parece indignante, es que vaya a ser apapachada a ese programa de Ciro Gómez Leiva en Grupo Fórmula. Que hasta pongan a otra persona, no la reconozco, lo digo con mucho respeto, a que como que le haga la segunda a Ciro para que no se vea, pues, tan motivada a esa entrevista, tan, con tanto temor reverencial, con tanto apapacho, van y ponen esto, ¿no? Ella precisamente da a conocer estos datos muy interesantes, ¿no? Que a pesar de que la presionaron, según ella, para declarar contra su expatrón Enrique Peña Nieto y otros de sus funcionarios, pues, ella se mantuvo fiel y leal. Vicente, público consentidor, estamos hablando de un conjunto de amigos, de un conjunto de amigos, hablando desde periodistas como Ciro Gómez Leiva hasta politicazos como Enrique Peña Nieto, como Rosario Robles, que se llevaban re bien y que ahora, bueno, pues, tan felices de que salió Rosario Robles y que Rosario Robles no los delató, ¿no? O sea, me explico con todo esto. Ese es el gran problema que existe, pero insisto, creo que a todas las capillitas les llega su fiestecita y esa fiestecita podría llegarle a Ciro Gómez Leiva muy pronto acá en Estados Unidos en el juicio de Gennaro García Luna. Habrá que esperar para ver y, por supuesto, pues, esto será la forma en la que pasará la historia ese gran comunicador, el señor rating Ciro Gómez Leiva. No sigas, no digas más, Toño, porque van a decir que somos los coordinadores de los ataques contra la prensa, el verdadero periodismo de México, porque como son honorables y cuasi tocados por Dios, no los podemos tentar ni con el pétalo de una crítica. Nótese mi sarcasmo.